Muy bien, vamos a cambiar de tema a la música. Ella parianuncia a Sofía Fernández hablando de uno de los temas que más le gustan a ella. Sí, porque ella quiere y todavía no pierde las ilusiones. Y la gente en la calle le dice, Sofía, estoy con vos. Eso es verdad, le dice la gente en la calle. Claro, claro. Me dice eso y yo, la verdad es que un cariño enorme para todos aquellos que apoyan esta causa tan noble de que yo los represente, por supuesto, a todos los mendocinos y mendocinas en Catar. Bueno, no es la única, lamentablemente, tiene competencia interna. No, no, no le importa, Sofía, no. Nosotros estamos ahí haciendo, yo también estoy, soy la jefa de prensa de la campaña de Sofía. ¿Usted qué beneficio va a haber a partir de ello? No sé. ¿Alguno? Le mando saludos desde allá. Le mando saludos, Sofía. Te traigo un llavero. No, 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 no importa. Bueno, algo, algo. ¿Se metió en Catar? ¿Usted está inmiscuyéndose allí en Catar? Sí, porque la verdad es que uno empieza a conocer algunos detalles de dónde va a estar la selección. Sí. Miren, hay un dicho que dice, no todo lo que brilla es oro, pero en Catar, todo lo que brilla es oro. ¿En serio? Sí, sí, es el lujoso búnker donde va a alojarse la selección, donde va a ocupar 85 habitaciones y va a tener dos canchas a disposición para que realicen sus entrenamientos, que fueron algunos también de los requerimientos que pidió el director técnico de la selección, Lionel Scaloni. Por lo tanto, este búnker de la selección, miren lo que es por dentro. Lo estamos ahí visitando en su interior. La verdad es que es maravilloso, súper lujoso. Una casa es. Allí van a dormir y también van a entrenar a partir del 14 de noviembre. No me parece tan lujoso hasta acá. No, sí, es lindo. Bueno, pero es deportivo. Imagínate, voy a tratar algunos detalles de ese búnker. Las calles que llevan a los distintos sectores de lo que es este búnker son de ladrillos encastrados con palmeras a los costados y un perfecto césped que va cubriendo todos los alrededores. ¿Tienen bolichas adentro? Todo tienen, de todo. Ah, mirá ese gimnasio. Mirá lo que es. ¿Vos pensís que eso no es lujoso? Es la universidad de Doha. Tiene cuatro pisos, chicos, cuatro pisos, y que toma cinco minutos recorrerlo en auto. Perdón, no sabés el detalle, es una universidad. Claro, es una universidad. Pero está adaptado para esta circunstancia, pero de todas formas, mirá lo que es. No, 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 qué lujo. Es maravilloso. ¿Qué no hemos visto en Qatar que no sea lujo? Vieron que muchas veces cuando lo hemos visto en otras ediciones de los mundiales, lo hemos visto más relajados a los jugadores. Bueno, en esta ocasión no pueden usar ni hojotas, ni bermudas, tampoco bermudas. ¿No? No, tienen que usar determinada vestimenta porque son dentro de las normas que tienen... De las normas de convivencia cataríes. ¿Cuál es el más rebelde que tenemos en Argentina? ¿Quién sería el más rebelde? ¿Quién sería el más rebelde? Pasa que se han ido los dos más jocosos. El Kun Agüero no está, y no está el Pocho la Besi, que era también el otro. Ah, también el otro. El Papu. Jodones, dice. El Papu Gómez. El Papu Gómez. Bien, Gisela. El Papu Gómez. Bueno, pero saben qué, en esta medida, como otras, que son así muy estrictas dentro de lo que es las normas de conducta, podrían dejar de tener efecto durante el mundial. Así que, como esta que les acabo de nombrar, quizás es muy probable que esta sea una de las tantas normas. Sí, cerveza era otra, cerveza en los estadios era otra que estaban peleando. Y también el tema de la recepción de personas que vayan a visitarlos, porque obviamente que las mujeres de cada uno de los futbolistas quieran ir a visitarlos, ¿no? Por lo tanto, hay algunas medidas que es muy probable que sean mucho más flexibles cuando comience el mundial y todo lo que dure, cada seleccionado va a recibir medidas, ¿no? Estaría bueno, Pablo, que no entre nadie, ¿no es cierto? Que se queden todo el tiempo ellos solos ahí adentro y vayan de la casa a la concentración. Que pongan toda la energía y la atención en la cancha. Exactamente. Que no vayan. Mira cómo son. ¿Y qué va a hacer Tini ahí? ¿Los puede distraer? ¿Los puede hacer una canción? Pero mirá, bueno que le haga el suelter, Tini. Si a poco va a andar la selección cerradita, Scaloni tiene el equipo, está funcionando. Los hombres están como muy temerosos con estos temas, ¿eh? Están con él. Ah, bueno, también con el tema de la mendocina con Lautaro Martínez. Que no había pasado nada, tenía todo humo. Claro. Pero los veo a los hombres atacados con el tema de que no se distraigan a los jugadores de la selección. No, hombres y mujeres. Son profesionales igualmente que tienen que dirimir, como todos, entre la vida profesional y personal. Y sí, por supuesto. A ver, por ahora lo que tienen el espacio disponible para que ellos puedan recibir a sus familiares o a sus más allegados. Bueno, va a ser un sector de piscinas. ¿Y saben lo que han pedido los jugadores? ¿Qué? A ver, adivinen. Algo que es muy típico de acá. Mate. Mate. No, parrillas para hacer asado. Ah, y la churrasquera. No, no, es muy probable que sí, sí. Un chulengo. Después de la primera ronda, un asado y listo. No, bueno, es para que se reúnan, para que tengan un momento también de distracción, de relajación. Eso habla también, saca presión. ¿Habrá leña de algarro? Esa es la presión. Es verdad, ¿se hará con carbón o con leña? Sí, cálculo que con carbón. Seguramente. ¿De dónde hay leña? Claro. No es lo mismo. ¿Y quién es el encargado de buscar la leña? Bueno, así que la verdad es que, y a partir del mes de octubre, ya van a poner las gigantografías con todas las imágenes de los jugadores y también de la selección. Todo, diríamos, van a vestir a lo que es este búnker de la selección. Y hay que ver cómo será el área de prensa también, porque siempre es un punto que se recontramira. En Rusia, por ejemplo, era una especie de pastizal enorme, Bronizzi, si no me acuerdo mal. Y claro, los periodistas quedaban como a no veían nada. Había todo un parque. Había que cruzar. Tipo Rambo. Con el zoom de las cámaras, algo agarraban. ¿Qué parte de la tarea periodística no entendieron? Claro, que tienen que observar. Ahí ves que nosotros transmitamos. Sí, en telescopio. Quedaba demasiado lejos. Había todo un parque en el medio entre lo que estaban jugando y los periodistas. Ay, no te puedo creer, no me acordaba de eso. Claro. Y acá no sé cómo va a ser, porque es una universidad. Bueno, pero cantar todo es como muy sofisticado. Hasta seguramente el lugar de prensa también lo será. Yo creo que sí. Sofía, usted va a tener un lugar privilegiado para mirar y observar y traernos los detalles de todo. ¿Viste la tela esa de alambre? Nosotros estamos haciendo también la colecta en el canal para la varilla. No hay tela de alambre. No hay tela de escatar. No hay tela de sombra. No hay mosquitera, no hay tela de alambre. No hay rejas. No puede haber. Hay un bichito que espanta a los mosquitos, con todo este tecnológico. Bueno, no sé, pero se me está acabando el tiempo, así que vamos a tener que ir agilizando el tema. Hoy sumo puntos, ¿eh? Buena información. Hoy sumo puntos. Y activa la campaña. No, tengo que activar la campaña porque tengo que armar la valija, tengo que armar un montón de cosas. Si usted va, nosotros le vamos a arreglar la valija. Gerardi y Julián se comprometieron los dos, y Macio, para poder armar la valija de Sofía. Igual yo tengo la tabla, tengo la tabla que es secreta, está por detrás de Robles, Pascualetti, Sotelo y Agran. Sofía, no perdamos la esperanza. Yo no pierdo la esperanza. Su jefa de prensa le dice que no pierda la esperanza. Sofía Catar, Sofía Catar. Sofía Catar el hashtag. Vamos todavía, que se puede. La esperanza es lo último que se pierde. Bien, excelente. Gracias.